Pero... Yo sabía que iba a decir un poco Epic Games ¡Me cague encima! ¡Me tiraron un porta fuerte en la cara! ¡Me cague encima! ¡Andan impiarte, boludo! ¡Me cague pero bien encima, boludo! ¡Me tiraron un porta fuerte en la cara! ¡Boludo! ¡Andan impiarte! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Van acá que me matan, boludo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me mataron un tiro! ¡Voy a ir al Twitch, boludo! ¡Voy a ir a putear al Twitch, boludo! ¡TwitchTV! ¡Tiri Gold! Salgo así. ¡Tiri Gold! ¡Koludo! ¡FelizTV!